Hola, bienvenida, bienvenido a otro episodio de SER, donde siempre estamos recordando, por así decirlo, porque es limitación del lenguaje, no hay nada que recordar, pero aparenta ser así, que somos eso que no puede ser descrito en palabras, que lo que soy es eso, que de alguna forma es la totalidad misma, pero que se ha opacado a raíz de la creencia de que soy un individuo separado, y por eso es que toda filosofía que apunte en dirección al reconocimiento de la verdad, todo lo hace a raíz de la negación de lo falso, es decir, todo lo que se percibe es falso, no soy el cuerpo, no soy las sensaciones, no soy los pensamientos, no soy nada de lo que se percibe, simplemente soy, y en ese sentido, pues entonces lo que soy es el reconocimiento de algo que de nuevo trasciende la experiencia humana, porque no es humana, la vida no es humana, la vida es, la vida es simplemente lo que es antes de que un cuerpo aparente aparecer, lo que es durante el cuerpo aparenta vivir, y lo que es una vez que el cuerpo aparenta desaparecer. La pantalla de cine siempre es la pantalla de cine, no importa si hay una película proyectada sobre ella o no, y no importa si la película es de terror, o es una comedia, o es un drama, o es lo que sea, todas las películas tienen algo en común, son un juego de luces que se proyectan sobre la pantalla, pero lo único que no cambia es la pantalla, y lo que tú eres es la pantalla, lo que soy, lo que somos es la pantalla, el espacio en lo que todo aparenta aparecer y desaparecer. Entonces una de las preguntas que se queda, compartiendo más comentarios a preguntas, me dicen, ¿por qué la mente querría olvidarse de sí misma en la proyección? Ok, eso es una pregunta trampa. Yo sé que he compartido comentarios a esta pregunta muchas veces, pero como se repiten obviamente, pues yo lo que siento es que aunque se repitan las mismas preguntas, porque siempre es la misma pregunta, como quiera que lo veas, aunque tenga diferentes aparentes formas, vamos al mismo lugar. Sin embargo, pues bueno, si surge la pregunta, pues nada, yo con mucho gusto pues comparto otra vez el comentario. Tú sabes que yo no me gusta utilizar una filosofía específica porque no quiero que se me asocie con una filosofía específica, eso en realidad no lo siento así. Yo lo que siento es que te estoy compartiendo de la experiencia que la vida me está llevando a vivir, mi comprensión y lo que te puedo decir. Y de ahí es donde surge todo lo que estoy compartiendo. Que los cimientos puedan venir porque haya leído alguna filosofía, Nisargadatta Mahara, Ramara Maharshi, un curso de milagros, inclusive de la misma Biblia, tú puedes sacar esas joyas y le quitas muchas de las cosas que se han dicho que quizá van más apuntando en dirección a interpretaciones duales, pero es como todo, ¿entiendes? Del budismo, del taoísmo. Pero en esta pregunta, por ejemplo, me gusta siempre citar la cita de un curso de miraros que sale en la clarificación de términos, párrafo 4, donde te dice, el ego exigirá respuestas que este curso no provee. El ego hará preguntas que tienen la apariencia de preguntas pero que son imposibles de contestar. Hará preguntas como, ¿cómo es posible que lo imposible ocurrió? ¿o a qué le sucedió lo imposible? Mas no hay una respuesta para ello, solo una experiencia. Busca solo esta y no permitas que la teología te retrase. En otras palabras, lo que estamos diciendo es que cuando tú estás haciendo esa pregunta ya estás asumiendo que la mente se olvidó de sí misma y que hubo una separación. Pero aquí lo que se está diciendo es que aquí nada ha ocurrido porque no hay un yo, no hay nada. Entonces, como todo esto es una apariencia, la pregunta de cómo es posible que la mente se haya olvidado no nos va a servir de nada. Vamos a lo práctico. A lo práctico para efectos de lenguaje porque si no hay nada, pues no hay práctico. Pero, 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 desvalida todo, ¿verdad? Lo práctico para mí es lo que yo siento que de verdad me aporta. Y eso es lo que yo me gustaría o se comparte a través de estos videos. Ahora mismo lo que hay es una aparente experiencia de separación. Esa experiencia de separación da lugar a este aparente individuo y este aparente individuo se sostiene a raíz de un sistema de creencias que es un banco de memorias. Entonces, simplemente cualquier cosa que es percibida, si constantemente se recuerda a uno de que nada de esto es real, que todo es falso, que nada de lo que percibo es real, que todo es una mentira, nada significa nada, empiezo por ahí, entonces poco a poco empiezo a observar todos los pensamientos y las sensaciones que surgen y cuando surgen recuerdo constantemente esta sensación es solo eso, ese pensamiento es solo eso, nada de eso tiene que ver conmigo, porque lo que soy, de nuevo, es el espacio en lo que todo aparenta aparecer y desaparecer, que fue la pregunta que compartí el comentario y que compartí a la pregunta hace par de videos atrás. Entonces, ¿qué ocurre? Ya cuando eso se va asentando, que de alguna forma ese es nunca perder de vista la esencia de lo que soy, yo no tengo que preocuparme por preguntas de cómo es posible que esto haya ocurrido o no, eso es irrelevante, porque ahora lo que estás experimentando cada vez más es una paz que se va asentando en función al reconocimiento de lo que eres. Y aquí es donde siempre esto apunta. Todos los problemas aparentes psicológicos son simplemente diferentes historias que surgen en el banco de la memoria y ahora el sistema de pensamientos del miedo, que es la mente identificada con este yo, trata de agarrar ese banco de memorias y trata de alguna forma hacer sentido de ellas y trata de reacomodarlos. Una terapeuta muy linda, ella, de Monterrey, México, me decía, y por favor, tengamos consciente de que toda terapia, toda terapia, todo tiene su función y tiene su utilidad. Una persona que no está lista para abrirse totalmente al reconocimiento de la verdad o ir en esa dirección, digamos, a saltar al vacío, pues se requieren ciertos escalones. Y esos escalones son muy importantes porque son parte de un deshacimiento estructural, por así decirlo, de la mente, pero tienen que ser escalones que la persona se pueda identificar. Entonces, en algunos de esos casos, uno de los escalones es tratar de subir la autoestima de la persona que se sienta mejor consigo misma para que pueda lidiar con la experiencia de mundo para una vez que ya, de alguna forma, se dé cuenta que el mundo no tiene nada que le pueda ofrecer, ya está lista para entonces dar el salto al vacío. Entonces, ¿qué pasa? Una de las cosas que ella decía es que la psicoterapia convencional lo que hace es que reorganiza los muebles de tu prisión. El Espíritu Santo te saca de la prisión. Entonces, aquí, estos videos no es para reorganizar los muebles de tu prisión. Es decir, si tú me quieres que yo te diga cómo tú puedes manifestar algo, cómo tú puedes cambiar algo en tu vida, lo siento, no te puedo apoyar ahí. Porque yo te podría hipotéticamente apoyar en función a cosas que yo había aprendido, pero la vida me enseñó algo muy curioso, lo que está para ti aunque te quites y lo que no está para ti aunque te pongas. Como decía Ramana Maharshi, lo que no está destinado a suceder, no sucederá, no importa lo que usted haga. Y lo que está destinado a suceder, sucederá, aunque usted no haga nada al respecto. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo en cierta manera? Que si solo se está haciendo la voluntad de Dios, pues entonces, aunque yo te enseñe las etapas o pasos para que tú puedas de alguna forma adquirir lo que tú crees que quieres, en realidad estamos perdiendo el tiempo, porque si eso no va a suceder en tu vida, por más que tú hagas lo que hagas, no va a ocurrir. Entonces, ¿de qué te sirve? No sirve de nada. Y eso es las frustraciones que yo tenía en mi vida, o sea, que yo trataba de manifestar cosas y decía, ¿por qué a veces aparenta que se manifiestan y ahora no se manifiestan? Porque en el guión se manifestaron cuando tocaba manifestarse, no porque yo haya hecho algo, y lo que no toca manifestarse no se va a manifestar. Entonces, mucha gente me argumentaría, no, 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 yo no creo así, tú puedes, tú puedes. Entonces, ¿tú sabes lo que yo te digo? Lo que te dice Cristo es un curso de milagros. Si quieres ser como yo, te enseñaré porque somos iguales. Si quieres ser diferente, aguardarás hasta que tú cambies de parecer. Es una forma de decirte, ah, ¿tú crees que tú puedes? Pues dale, tira por ahí, no pasa nada. Yo aquí no tengo ningún problema. Yo voy a estar aquí sentado, tranquilito, esperando a que tú finalmente te des cuenta de estar, te canses de estar luchando, aparenta que adquieres algunas cositas y eso no te hace feliz, pero entonces no puedes adquirir las otras y te vas a frustrar y en ese momento pues vas a venir donde mí y te voy a decir lo que te estoy tratando de decir en un principio. Lo que te estoy tratando de decir en un principio es que tú estás persiguiendo migajas de pan cuando tú eres el todo. Siempre que deseas algo, recuerda esto, el deseo surge de una carencia que dice que hay algo que me puede completar y sin darte cuenta lo único que te puede completar es el reconocimiento de que eres el todo. Por lo tanto, eso que crees estar buscando afuera es simplemente una forma de decir te estás buscando a ti mismo o a ti misma y no te das cuenta porque todavía desde la perspectiva de fragmentación crees que eso de allá afuera me va a hacer feliz y eso de allá afuera solo te puede proveer aparentemente placer y el placer es temporal porque la vida humana, la experiencia humana es dolorosa. ¿Por qué es dolorosa? Porque es una experiencia de separación. Separación es dolor. Cuando el niño lo separa de la madre, llora. Pues nosotros nos hemos aparentemente separado del padre por eso es que estamos llenos de miedo y entonces lo que estamos buscando es de alguna forma sentirnos tan plenos como nos sentíamos cuando nos sentíamos como que éramos uno con el padre. El hijo pródigo, claro, él se va de la casa lo tiene todo, no le hace falta nada y ahora él dice, wow, ¿en qué rollo me he metido yo aquí? Ahora yo tengo este mundo dual que tengo yo que buscármelas cuando en mi casa yo lo tenía todo los sirvientes estaban disponibles para dármelo todo ahora tengo yo que ganarme las cosas. ¿Tú ves? Entonces, esa trampa, por así decirlo es la que estamos empezando ahora a desmantelar aquí. Y entonces, de nuevo, lo práctico para mí no es entrar en el juego de por qué la mente se separó. Yo, honestamente, me da igual. Yo no me interesa eso. Yo lo que me interesa es sentirme en paz y en confianza de que la vida está a cargo de mi existencia, de que yo no tengo que preocuparme por qué hacer o qué no hacer porque hay un amor que me sostiene. Entonces, que si la mente se separó o no se separó, yo no sé. Yo solo que tengo claro es que, aunque yo tengo claro que no soy este individuo, mi experiencia aquí es que soy este individuo. Y sin embargo, con un cambio de mentalidad se puede vivir la vida del individuo desde un espacio en el que no se puede escribir en palabras y esa es la invitación hacia donde estos videos apuntan. Pero para eso, se tiene que soltar la idea de que hay algo en este mundo que yo desee sostener. Eso lo tenemos que tener muy claro. Si tú todavía deseas cosas de este mundo, lo único que te puedo decir es continúa viendo videos que quizá te apoyen a adquirirlas y si tú sientes que eso es lo que te apetece y te gusta y te lo disfrutas, quédate por ahí. Pero si llega un punto que dices, mira, tú sabes que yo lo que quiero es la verdadera paz y la verdadera felicidad, entonces yo no te estoy diciendo que yo la tenga ni nada así por el estilo. Simplemente te estoy diciendo que ese es mi deseo también y como ya tengo claro que eso es porque ya soy, entonces si la vida me pone a hacer estos videos, pues eso es lo que toca, pero es un recordarme constantemente de que la paz y la felicidad es lo que soy, no es lo que tengo que buscar ni lo voy a encontrar en ningún lado. Entonces las conversaciones que tengo con alguna persona o algún amigo o lo que sea o amiga siempre van en dirección a esto en cierta manera porque es un constante recordar y a mí me encanta porque me da la oportunidad de recordar. Estas preguntas yo no las contesto porque yo creo que hay otros que necesitan una respuesta porque no hay otros, ¿entiendes? pero surgen en la conciencia, en la conciencia en eso de lo que formo parte de y me las disfruto porque yo me estoy escuchando contestándomelas a mí mismo porque para mí todos esos son recordatorios de lo que soy y por lo tanto a mí me encanta recordar constantemente lo que soy en todo momento. Lo hago cuando estoy en silencio, lo hago cuando estoy en un proceso de perdonar algo, también eso es parte del recordatorio y también lo hago cuando aparentemente surge una pregunta y me encuentro compartiendo un comentario a ella. Pero volviendo aquí, yo me olvidaría de esa pregunta porque esa pregunta es una aparente afirmación que corrobora la creencia de algo que nunca sucedió. La creencia de que de verdad me separé, de que hubo una separación y siempre y cuando tú hagas ese tipo de pregunta nunca vas a poder volver a la raíz porque ya estás partiendo de una premisa falsa. ¿Cuál es la premisa falsa? ¿Soy un individuo que se separó o la mente se separó? No, si entras en esa premisa falsa te pierdes. Por eso es que cuando la gente me hace preguntas una de las cosas que yo siempre digo es que el que está haciendo la pregunta no puede recibir una respuesta porque el que hace la pregunta es simplemente la misma mente identificada que tiene miedo a soltar su sentido de identidad. Por eso fue que hice un video hace tiempo sobre toda pregunta es una pregunta trampa porque cualquier pregunta que surge no es alguien que la está preguntando es una pregunta que surge para que la mente se siga creyendo que hay una pregunta que se puede contestar y así la mente se hace creer que ella de verdad existe como algo separado. Es decir, si tú ahora mismo yo te pregunto cierra los... bueno, no tienes que cerrar los ojos pero una forma de decir te digo, cierra los ojos respira profundamente y descríbeme quién está haciendo esa pregunta. Claro, si ya tú estás hablando que no estoy hablando de ti como persona no vas a decir o sea, Johnny Carandes, por ejemplo que yo soy este hombre tengo pelo este... tiene sus canas este... piel... no, no, no ahí no. Lo que me refiere es que surge una pregunta en la conciencia surge como ahora yo soy una aparición en la conciencia y digamos que no en mí pero bueno para efectos de el entorno en el que yo aparento encontrarme surge una pregunta y yo digo ¿de qué? ¿quién está haciendo esa pregunta? déjame ver si lo puedo describir. Ok, yo no no veo nada no hay un cuerpo no hay una persona no hay nada que está haciendo una pregunta entonces es una pregunta que se manifiesta entonces tú sabes quién está haciendo la pregunta la pregunta misma entonces ¿qué tú tienes que hacer con esa pregunta? ¿contestarla? no lo que tienes que hacer es de la misma forma que la misma se manifestó deja que se se desaparezca en la misma totalidad en la que se manifestó esta es la simpleza de todo esto sí preguntas prácticas oye Nick ¿cómo yo llego a la gasolinera? pues sí está bien pues mira agarras el coche o caminando y dos bloques aquí y dos bloques aquí pero lo que me refiero es que para el contexto para el reconocimiento de lo que soy no se necesitan respuestas porque no hay respuesta porque ya eres eres la pregunta y eres la respuesta simultáneamente todo lo que tienes que aprender por así decirlo es dejar que todo surja y se deshaga ya está todo surge y se deshace pensamientos surgen y se deshacen sensaciones surgen y se deshacen preguntas surgen y se deshacen el yo surge en la mañana y se deshace en la noche y todo es un acontecer un aparente acontecer que surge y se deshace así es como se saca la mente del medio y puedes descansar en esto se puede descansar vamos a quitar la idea de descansar en esto en este espacio porque de nuevo se descansa ahí es hacia donde invitan todos estos videos constantemente a ese descanso el que tienes acceso ahora mismo no tienes nada que hacer no hay nada que hacer simplemente ya es la vida es soy y eso es todo lo que queremos siempre ser conscientes de ya está final de la historia eso es todo lo que te voy a decir en todos los videos y en todas las preguntas que me hagas es que no va a cambiar sí quizás es interesante la pregunta que se formula y cosas así para dar un poquito de qué sé yo pues se formula una pregunta que aparenta ser diferente de otra pero todas te llevan al mismo lugar si te habrás dado cuenta entonces ahí se caen las preguntas se cae todo porque quien hace la pregunta repito no puede recibir unas respuestas porque quien hace la pregunta es simplemente lo falso y lo falso no puede recibir una respuesta que apunte a la verdad porque la verdad es el deshacimiento de lo falso por lo tanto quien hace la pregunta no se quiere deshacer y por eso es que la pregunta surge y ahora estamos prácticamente desapareciendo pues desaparecer y por eso es que decimos que el amor que es lo que ya eres la felicidad que es lo que ya eres la paz eso que ya eres para que se pueda reconocer simplemente hay que desaparecer ser Gracias.